Hola amigas y amigos de la Fundación Mujeres, mi nombre es Adriana Sicaglione, soy periodista italo-venezolana con formación universitaria de especialización en desarrollo social y con una trayectoria y experiencia de más de 15 años. Estoy aquí en Sevilla desde hace 4 años y hoy vengo a conversarles sobre mi proyecto de negocio emprendedor. ¿De qué se trata? Mi idea de negocio es precisamente una página web que se llama M por mujer, migrante y mestiza. La plataforma digital ofrece información y noticias sobre la ciudad de Sevilla y las oportunidades sociolaborales que respondan a las necesidades de mujeres migrantes y de la sociedad que las acoge. Al mismo tiempo queremos ser facilitadoras y multiplicadoras de conocimientos que impartiremos a través de cursos y talleres de formación para los colectivos más vulnerables. Desarrollaremos proyectos comunicacionales, educativos y culturales que favorezcan el desarrollo local y social. Es una oportunidad de continuar con el desarrollo profesional y además de convertir la plataforma en una ventana para que otras mujeres también puedan ofrecer sus conocimientos. Muchísimas gracias a la Fundación Mujeres, a todas las personas que la integran y quienes han tenido esta iniciativa para que nosotras podamos mostrar un poquito de nuestros sueños a través de estos vídeos y de esta presentación. Un saludo fraterno, sororo, desde acá desde Sevilla, Adriana Cicaglione. Hola, me llamo Leticia Pérez y soy experta en marketing digital, profesora de español y guía turístico oficial. Hoy quiero presentar Love My Spanish, un proyecto que combina la enseñanza de español online y la promoción turística de Andalucía para personas extranjeras que ya viven o quieren mejorar su capacidad de comunicación en español. Y al tema, atraer a potenciales turistas que busquen experiencias divertidas y auténticas para pasar sus vacaciones. Gracias a la ayuda del marketing digital, podemos promocionar de una forma activa la cultura, los lugares, los productos, creando además un tejido de colaboración empresarial local donde nos enriquecemos todos. Te unas a impulsar Andalucía. Te espero en Love My Spanish.